Vamos a cambiar para ver las imágenes estrepitosas de este accidente que ha dejado tres heridos graves en Mendoza, en este caso en Godoy Cruz, a partir de lo ocurrido con este auto que ingresó marcha atrás a esta velocidad en un teatro. Bueno, sucedía, lo decías Pablo, en Godoy Cruz un auto chocó violentamente contra el Teatro Plaza e hirió a 23 personas, tres de ellas de gravedad. Bueno, las imágenes son impactantes y recorren el país. Vamos a dar cuenta, bueno, de lo que se sabe hasta acá, qué fue lo que sucedió y cuál es el estado de salud de las personas que resultaron afectadas, pero bueno, también todo lo que tiene que ver con el impacto que ha tenido este accidente en la sociedad, en la opinión pública. Hay que decir que se trata de un auto para personas con discapacidad. Quien lo conducía es un hombre que, bueno, estaba justamente tratando de aprender a cómo guiarlo, cómo manejarlo, pero claro, el vehículo salió en reversa generando estas consecuencias. Sí, estaba estacionado a 45 grados y, bueno, se puso en marcha a altísima velocidad hacia atrás y terminó generando este accidente que por poco ha sido una tragedia. Viajamos a Mendoza y nos ponemos en contacto con Diego Gareca, quien es director de Cultura de Godoy Cruz. Diego, buenas tardes. ¿Nos recibe? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Un gusto saludarlo. Bueno, impactados todavía por estas imágenes. La verdad que hay un saldo grave, tres personas serían graves, pero uno no deja de ver estas imágenes y decir, bueno, podría haber sido mucho peor, ¿no? Bueno, nosotros estamos conmovidos. Yo, la verdad es que les cuento que el Cine Teatro Plaza es uno de los teatros más importantes que tiene el Gran Mendoza, aquí en el departamento de Godoy Cruz, con capacidad para mil espectadores. El teatro estaba en su capacidad máxima. Bueno, anoche, había finalizado la obra que protagoniza Soledad Silveira y Verónica Ginás, algo que había sucedido en doble función sábado y domingo y el fin de semana anterior lo mismo. Y como es uso y costumbre en nuestro teatro, muchas de las personas que permanecen en la vereda o en el calle del teatro para esperar, saludar, estrechar la mano, tomarse una fotografía o agradecerle a cada actor o, en este caso, a las actrices. Y fue el momento justamente... Diego, parece que se ha muteado, no lo estamos escuchando. Ahí me escucha. Ahora sí, ahora sí. Se me ha entrado una llamada, es lo más posible. Sí, Diego. Decía que justamente en el momento preciso en que se produce esta situación es la que nosotros entendemos justamente que hay algo que no... La verdad que es un hecho inaudito para nosotros porque es un teatro que lleva muchos años y nunca habíamos atravesado una situación como esta. Cuando uno mira desde dónde salió el vehículo, nosotros frente al teatro tenemos la plaza departamental de Godoy Cruz que alrededor de la plaza se estaciona a 45 grados. Entonces, el auto ha salido de la vereda de enfrente, ha atravesado la calle, ha subido la vereda y ha producido justamente las imágenes que estamos viendo en este momento del auto que ingresa a la vereda, atropella a las personas, destruye justamente las puertas del teatro y termina llegando a la zona del foyer del teatro que impacta casi en la oficina, digamos, del área técnica, ¿no? Claro. ¿Sabe, Diego, cuál es el estado de las personas que resultaron con heridas más graves? Bueno, anoche nosotros registramos... Se atendió a 23 personas que muchas fueron derivadas. En cuatro minutos debo decirles también que teníamos las ambulancias del sistema público del gobierno de Mendoza. Tuvimos nueve ambulancias, siete públicas, dos privadas, bomberos, defensa civil. Se cerró la calle, se aisló el área, se comenzó a trabajar con las personas más afectadas en sus lesiones y a partir de ese momento, con las lesiones más graves, se comenzó a derivar en traslado justamente con las ambulancias a los hospitales públicos y privados de la provincia de Mendoza. Veintitrés fueron las personas con lesiones. Anoche, ya entrada, o dos de la mañana, eso había descendido a dieciocho, siete personas que ya eran las que quedaban. Esta mañana se han ido dando también justamente las altas médicas, muchas personas que tenían lesiones menores y del total, solo tres personas fueron las que en estado de gravedad llegaron al hospital central. Dos de ellas esta mañana han pasado a sala común y nos queda justamente una mujer de 27 años que es la que se encuentra en estos momentos en terapia intensiva, que es la persona que se encuentra en grave estado de todas las que había mencionado anteriormente. Diego, ¿saben ustedes si la persona con discapacidad que conducía este vehículo tan imponente era besada en la conducción? Si tenía absolutamente permitido realizar o conducir este vehículo, ¿qué conocen a ese respecto? Porque entendemos incluso que cuando ocurre hubo personas que respondieron con agresividad porque no podían creer que hubiera pasado semejante accidente. Sí, en líneas generales lo más violento fue las imágenes que vemos y no el comportamiento de la gente para con él, la persona que conducía. Yo no tuve posibilidad de hablar con él, lo vimos que estaba sentado, es una persona que tenía un andador para trasladarse desconocemos esa información, al auto se le va a hacer una pericia, anoche por supuesto cuando se lo llevaron para hacer la pericia, ¿qué fue lo que sucedió? No lo sabemos. Se estima, él dice, no tuve la intención en hacer una cosa así y nosotros desde el municipio de Goy Cruz hicimos el dosaje, digamos, para ver si encontrábamos alcohol en sangre, no tenía, así que la verdad es que no hay mucha más información desde el punto de vista técnico que podamos aportar nosotros hasta tanto recibamos los resultados justamente de lo que tienen que analizar en el auto, ¿no? Entonces eso es un poco lo que nos va a determinar cuál fue el motivo por el cual esta persona aceleró, en algún momento decían que se le había trabado la caja de cambio en reversa, entonces la verdad que es muy difícil poder establecerlo hoy sin un sustento técnico que nos dé la formalidad como para que podamos decirlo. Está bien eso. Bueno, diremos además que obviamente los dueños de este teatro, que como lo decía Diego, por supuesto, todos lo han referenciado de esta manera, es muy tradicional, han suspendido todas las funciones que tenían para esta semana, semana de vacaciones, con invitación para chicos y la sensibilidad que debe haber quedado no es la mejor, también digo, ¿no? Bueno, el teatro es el teatro municipal, es nuestro, es del municipio de Golcruz y hoy decidimos justamente con el intendente municipal, Tadeo García Salazar, suspender lunes y martes la programación que teníamos, que era el inicio en Mendoza, ya comenzaron las vacaciones de invierno del 9 de julio y se extienden hasta el 24 de julio. Lunes y martes queda suspendida la actividad en el teatro, hoy se ha pintado todo el foyer, porque la verdad es que, debo decirles, sin tener, digamos, la intención de ser amarillista en esto, pero teníamos los muros manchados con sangre, donde el auto se ve que ingresa en la oficina del área técnica, ¿no? Así que hoy ha sido todo pintado, tenemos por el momento, mañana colocamos las puertas nuevas de Blindex y hoy, bueno, tenemos unas puertas de madera momentáneamente, así que el lunes y martes suspendida la actividad y aguardaremos para retomar en principio el día miento. Sí, la verdad que estábamos hablando con especialistas que tenemos aquí en el canal y nos dicen, bueno, en algún sentido menos mal, que eran cristales y que pusieron poca resistencia a los cristales, es decir, que la gente no tuvo lo otro. Diego, gracias por su tiempo, ha sido tan amable. No, por favor, muchas gracias a ustedes por la comunicación. Hasta cualquier momento.